O sea, es que igual cuando nos tocaba trabajar juntas, nos potenciamos y lo hacíamos bien y éramos buenas compañeras, siempre. Nada que decir de eso, en lo profesional, y viajábamos mucho y trabajábamos mucho juntas, hicimos muchas cosas juntas. Y en ese momento éramos muy buenas compañeras, y nos apoyábamos, y si a alguna le faltaba algo, la otra, y nos comunicábamos. Pero en ese momento, después fuera de, durante el programa, cuando teníamos que hacer cosas por separado, cada uno tenía su grupo dentro del programa. Ya, pero al principio cuando yo llegué al programa, ¿ustedes andaban juntas? Sí, andábamos por arriba y por abajo juntas. Sí, pero yo las veía, nadie me lo contó. Después pasó algo que... Después algo pasó, que cambió, que todo cambió, todo se derrumbó. Pero nunca fue un problema de amor, ¿no? Es que eso se... Digámosla, digámosla, digámosla. Es que eso se dijo, si eso se dijo... Porque si no, la voy a tener que contar yo. Ah, no. Ah, no, 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 no. No, no, quiero hacer como chérez. Es que eso se dijo, no salió de nosotros, o sea, habló en un diario incluso, entonces ya no voy a decir lo contrario. Sí, pasó, pero tampoco fue tan grave en ese momento. Quizás en ese momento sí, pero ahora ya no, uno lo ve así como... Sí, porque ya... En realidad son cosas que también uno muchas... Pero ¿quién era el día? La cosa de los errores que cometen en la vida es por inmadurez. Pero cuéntalo bien, porque eran chicas y era lo mismo. Éramos chicas, chicos. Ella está casada, tú estás ahí en otra. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que fue? Es que en ese momento, ¿qué pasó? Que nosotros teníamos... Las dos pololeábamos, ella tenía su pololo y teníamos... Y siempre, y por cosas de la vida, el mismo día estábamos de cumplemes. Entonces nos juntábamos, nos juntamos varias veces y compartíamos entre los cuatro. Y cuando yo terminé con mi pololo de ese tiempo, ella después tuvo algo con él. Entonces eso fue como lo... Fue después que no, ella no fue por causa... Ella no se metió en la relación ni nada, sino que después pasó un tiempo y empezaron a salir y yo me enteré. Y ahí fue como... Pero ella también se había separado. Ella también se había separado. Yo los vi, claro. Entonces eso fue como lo... ¿Cómo que se llamaba ese...? Lo trágico del cuento nomás. Pero hicimos hasta notas. Y ella estaba soltera. Hicimos hasta notas en el programa. Entonces fue por eso. ¿Cómo se llamaba ese...? Alfredo. Alfredo, si me acuerdo. Me decía, salía la... ¡Alfredo! Sí, sí, claro. Sí, Alfredo. ¿Y tú te enojaste un poco? Yo sí, en ese momento sí. Me enojé, me dolió, me sentí, sí. ¿Te sentiste? Porque en realidad ya no éramos amigas, sí, está bien. Y a lo mejor, como ya no éramos amigas, a ella no le importaba. Y es válido. Pero en algún momento sí, y por las cosas que convivimos juntos, y por las cosas que nos hablábamos, nos contamos, a mí me dolió. Porque quizás yo no lo hubiese hecho. Habiendo tanto hombre, pero si no, no le dan una piedra. A ver, tampoco, tampoco. Tampoco un poco más. Pero en ese momento sí, porque cada una teníamos muchos pretendientes. Entonces eso me dolió. Pero más que nada, o sea, no fue más allá. Hasta yo estaba soltero en ese tiempo. Se dijeron muchas cosas. Hay código, don Julio, hay código. Cállese. Y que en realidad yo creo que también pasa por inmadurez, cosas así que de repente a lo mejor uno ahora no haría. ¿Tú quisiste? Una hora ni ella lo haría ni yo tampoco. ¿Tú quisiste golpearla en ese momento? Yo creo que en ese momento puede que sí. Puede que me hayan dado ganas. Porque sentí mucha, mucha, mucha rabia, mucha molestia, mucha molestia. A pesar de que a ti ya no te gustaba el feo, porque era una tontera. Exacto. A pesar de que ya estaba con otra persona en ese momento. Pero fue como, claro, soy como igual que dolió. Pero después pasó, pasó rápido. Porque la otra persona que yo tenía me hizo olvidar. Toda la situación. Me hizo olvidar toda la situación. Pero ahí sentiste que no era ella amiga con Mauro y que... Y ahí, claro, ahí ya... Ahí como que se cortó definitivamente el... Sí, esa es la verdad. Porque se perdió la confianza. Ya nunca nos íbamos a contar cosas ni ella a mí, porque ya no... Y no le presentás y ocho pololo ni cagando. No seas tonto, estúpido, idiota. No, no. Pero se la hizo. ¿Se la hizo por detrás? Pero ella no... Pero fue... Ella estaba soltera, él estaba soltero también. Sí, no, sí, sí. Es una tontera. Es una cuestión de adolescente. No, no fue así de adolescente. Pero me suena parecida esta cuestión de los amigos, que son o no son amigos. Pero es que eso pasa. Lo he escuchado, ¿ah? Ocurre, ocurre en la vida normal, digamos. Oye, que es buena onda, tú polola. Yo lo he escuchado por ahí. Sí, la gente del sur no tiene código, ¿ah? De tal capa ya esto no pasa, ¿ah? Pero, de verdad, de tal capa ya esto no pasa, porque la gente es muy... Sí. Yo... Bueno, es que en realidad uno no puede decir nunca me va a pasar. Yo diría, de verdad, ahora con mis amigas nunca, los pololos de mis amigas tienen... Digo, tienen pechuga, porque no los miro ni por si acaso. Pero uno nunca sabe en realidad. No hay que escupir al cielo. Porque en el tema, los temas del corazón... Uno, porque uno tiene los valores súper claros y es súper fiel y leal con sus amigos. Pero, de repente, cuando te llega el amor, te llega el amor. A mí no me ha pasado. Nunca he tenido un problema con un amigo de ese... Digamos, como de ese toque, pero podría pasar. Desde el pasado.